Ahí sí, estamos de regreso en Mister Deportes Radio hoy, como siempre repletos de informaciones y aunque ustedes escucharon ahí el bumper de baloncesto, pero Héctor tiene una información importante de una de las nuestras que nos pone a brillar cada vez que puede. Así es, y Mariledi Paulino ganó su segunda carrera en los 400 metros femeninos de la Liga Diamante con un tiempo de 50 segundos, 89 milésimas. Wow, señor. En el lugar. No, no, definitivamente Mariledi ha estado dando golpes sobre la mesa. Sobre la pista. Sobre la pista, sí. ¿Sabes qué? Que recientemente ella hizo una publicación que puso a todo el mundo como, ¿y qué pasó? No sé si ustedes vieron. Sí, 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 mucha gente se puso en paz. Todo el país se puso. De intentar algo nuevo. Es tiempo de intentar algo nuevo y como que me voy a desaparecer. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Ella no dijo eso. Ella me dijo que iba a intentar algo nuevo y era el lanzamiento de una bebida hidratante de una marca. Yo llame el Creso hoy, miren. Sí, yo me asusté. ¿Qué pasó? Tengo miedo porque tú un cocota con una medalla en París. Todos nos asustamos. No se lo podía ahora esa mujer. Se fueron con el amague. Sí, sí, sí. Incluso después salieron las publicaciones de que ella estaba entonces preparándose precisamente. De intentar algo nuevo y irse al béisbol, ¿verdad? No, 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 no sabía. Voy a jugar mitilla. Un tinte rubio. Puede ser, exacto ya se mantiene. Sería muy atrevido. Yo pensé lo peor. Yo me fui, ay Dios mío, ya te he perdido la medalla y ahora cómo lo hacemos. Pero gracias a Dios anunciaron luego que era que estaba incursionando ya como los negocios, señores. Le ha ido muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, súper bien. Y de verdad lo vale. Todo lo que Marilady haga por nosotros está bien, por lo menos por mí. Y generalmente en nuestro país las marcas no suelen estar asociadas a figuras del deporte. Creo que la última fue Fernando Tatis con un banco. Estuvo hace unos años y ahora que lanzaron esta bebida hidratante de esa compañía, qué bueno que seleccionaron a Marilady como la cara y figura de la misma. Ahora mismo es la que mayor representación a nivel mundial nos está dando a nivel deportivo. Sí, sí, claro. Pudiéramos decir eso. Entonces ahora sí, vamos al baloncesto. Primero vamos a comenzar porque hay tantas cosas que hablar de baloncesto de la NBA porque ya les dije ahorita que tenemos también algunas informaciones de baloncesto local. En ese partido de Indiana Pacer ante los Bucs, 121 por 118 y coloca esa serie 2 a 1 al favor de Indiana. Unos juegazos. Yo creo que no nos podemos quejar de lo que hemos visto de estos play-offs. Yo creo que es uno de los play-offs más emocionantes de los últimos tiempos, especialmente porque se están dando pronósticos inesperados. Muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora son cosas que, por ejemplo, Milwaukee perdiendo de Indiana. Era algo que uno decía, Milwaukee, donde está Giannis Antetokounmpo, donde ahora está Demian Lillard, donde... ¿Entiendes? Y en estos play-offs de la NBA se están dando las cosas que no se esperaban. Y ayer entonces el equipo de Indiana, un niño respondón, talento joven, talento con deseo de ser tomados en cuenta, de decir, sí, soy una realidad. Ayer entonces derrotó 121 por 118 en tiempo extra al equipo de Milwaukee, poniendo la serie a su favor 2-1. Indiana, recordemos, le robó un partido en casa a Milwaukee, que esa fue otra de las sorpresas. Es decir, fue a Milwaukee a ganar y aquí en su casa se impuso en tiempo extra. En ese partido de ayer entonces, por el equipo de Indiana, un Miles Turner que estuvo enorme. Doc Rivers, a mi entender, la veo... ¡Ay, Doc Rivers! Pues siempre hay que mencionar... Doc Rivers, prepara tu maleta. ¿Qué hace Doc Rivers en el año 2024? Vuelvo y hago la pregunta. Señores, es que como yo decía ahorita, cuando usted no la pega, no la va a pegar. No, no, no. Por no decir otra cosa. ¿Qué quiere decir por qué? ¿Qué quiere decir por qué? Doc Rivers, no sé qué esquema plantea para este equipo, porque se vio en muchos momentos un esquema desorganizado de yo la cojo, yo la tiro, mientras que en el lado de Indiana se veía el extra pase, se veía la organización de una jugada como tal. Entonces, esto afectó y una de las cosas más importantes que se vio durante todo el partido, los rebotes ofensivos que le tomó el equipo de Indiana a Milwaukee, y especialmente en los momentos más importantes, en los últimos tres minutos del tiempo extra, se tomaron seis rebotes ofensivos de forma consecutiva al equipo de Indiana, y peor aún, Indiana no ejecutó, pero el equipo de Milwaukee no supo aprovechar eso. Sí, no pudieron aprovechar, y es lo que se está viendo con el equipo de Milwaukee, es verdad que no está Giannis Antetokounmpo ahí, pero si usted mira el roster de Milwaukee, Milwaukee, el plantel, el papel, el talento que tienen ahí en cancha, es un talento para definitivamente hacerle frente a un equipo de Indiana que tiene malos hábitos defensivos, se pasaron la temporada entera teniendo de las peores defensas de toda la liga, es verdad, tienen una de las mejores ofensivas de toda la liga también, es un equipo al que tú no te le puedes descuidar porque te pueden anotar 140 puntos en regulación, que era lo que estaban haciendo en temporada regular, una cosa descabellada y total y absolutamente loca. Pero el equipo de Milwaukee ahora mismo está jugando como sin espíritu, están jugando desganados. Se le notan las ganas cuando Damian Lillard anota 30 puntos en una mitad, ahí ellos si están bien, y agarran confianza, pero en la segunda mitad cuando, y muchísimo crédito a Rick Carlisle, que parece que la estrategia ha sido, como Giannis Antetokounmpo no está ahí y es un dolor de cabeza menos con el que hay que lidiar, le están dando la primera mitad a Damian Lillard, tira todas las pelotas. Agótate. Tira, 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 porque no todos los tiros se van a meter, es verdad, tú no le puedes dejar a rienda suelta a un Damian Lillard, lo ha demostrado porque te pueden cerrar 30 puntos en una mitad, pero en la segunda mitad entonces le aprietan la defensa, y ahí están los números y específicamente en los primeros dos partidos, Damian Lillard en los primeros dos partidos había anotado como 64 puntos. 35 de la primera mitad de los dos partidos, promedia él. Exacto. Y 4 puntos en la segunda. En la segunda mitad, es una diferencia del día a la noche y ha sido la estrategia y le ha funcionado, entonces del lado de Indiana tú ves que hay un plan de juego que lo están ejecutando, que si va a funcionar o no va a funcionar, ya eso es otra cosa, pero tienen un plan y lo están ejecutando, pero del lado de Milwaukee eso no se ve. Sí, porque, bueno, yo les iba a preguntar, porque estamos culpando en cierta forma a Doc Rivers, pero si le falta Giannis, ¿cuál es la opción que él tendría para ese acompañamiento de Damian Lillard? El señor Damian Lillard, tienes a Chris Middleton, tienes a Brooke López, tienes a este muchacho, el sexto hombre, a Bobby Portis. Bobby Portis. No utiliza casi a Jake Crowder porque tiene un problema personal con él por unas declaraciones de que a mí no me dan juego, pero Jake Crowder fue un sexto hombre del año y que tiene muchas herramientas para aportar. Ahí está Jake Crowder, es un equipazo, de arriba abajo, un equipo bastante, bastante completo. Opciones hay. Mira, tú no tienes a Giannis Antetokounmpo, pero tú tienes ahí una combinación letal de Damian Lillard y Chris Middleton. Eso es una combinación letal. Entonces, el asunto es... Y ambos con experiencia también. Son veteranos. Son veteranos. Sobre todo, no, no, el equipo de Milwaukee es veterano porque ya fue campeón. Es decir, el que es el novato en estos play-offs enfrentándose a un ex campeón es Indiana. Sí. Y en varias ocasiones del partido le salió la novatada al equipo de Indiana que se dejaron pegar el partido por muchas acciones que... Lapsos mentales. Lapsos mentales dentro del partido por el asunto de sus novatadas. Pero son cosas que no se le puede perdonar a un ex campeón que tiene un roster como el que mencionaba Víctor. Por ejemplo, tú tienes ahí a un Brook López que en la segunda mitad fue determinante. Bobby Portis que en la segunda mitad también ejecutó. Tú tienes a un Chris Middleton que terminó con 48 y tú tienes a un Damian Lillard que terminó con 28. 42 de Chris Middleton. ¿Y cómo perdieron? Sí. Y 42 y empatando el juego para irse a... A tiempo. Lo hizo dos veces y en overtime lo hizo otra vez. O sea, el tipo era... Era letal. El juego estaba para que Milwaukee lo ganara. Es así. Y Milwaukee yo creo que superó una ventaja con más de 15 puntos que tenía. O sea, parecía que iban a ganar en ese partido. Por el lado de Indiana, yo decía Doc Rivers tal vez implementó... De 19. Estuvieron por debajo hasta de 19. Hasta de 19. Implementó... Y pegaron el juego. Implementó una defensa para Pascal Siakam que había sido el hombre que los había matado en las dos primeras... en los dos primeros encuentros. Pero ¿qué pasa? Que el equipo de Indiana ha demostrado que no depende de un jugador. Porque Tyrese Halliburton es un jugador joven pero es muy inteligente. Y él sabe repartir el balón a quien tiene que dárselo en el momento en el que tiene que dárselo. Y por eso terminó con 16 asistencias. Un triple doble. Y Ovi Topping apareció. Sí. Nesmith. Nesmith apareció. Miles Turner. Miles Turner, que no se lo esperaba el equipo de Milwaukee, que le empezó a disparar bombazos de tres desde el principio. Ellos no se esperaban eso. Entonces, tú como un dirigente experimentado, tienes que saber también ajustar en el camino. Porque tú tienes a un equipo con todas las herramientas para ser campeón enfrentándose a un novato. Y tú no puedes perder de esa forma. ¿Y qué entonces ustedes esperan para el partido cuatro que se va a jugar también en Indiana? Que eso es otro factor que entra a su favor. ¿Pueden ustedes prever que va a pasar lo mismo o parecido? ¿O que Milwaukee va a poder levantar cabeza? Porque yo les voy a decir algo. Nosotros estamos analizando. Pero yo me imagino que el equipo también técnico de Milwaukee debe de salir en lo que es lo que está pasando. Si Don Rivers puede hacer los ajustes tan pronto como sea necesario, Milwaukee puede salir. Ah, pues perdieron. Ah, no. Pero y tu fe. Lo siento mucho, Milwaukee. Gran talento y gran derrota. Este equipo no le tiene fe a Don Rivers. No, no le tiene fe a Don Rivers. Al que tenga fe a Don Rivers, que aproveche y ponga una iglesia. Exacto. Es porque ha perdido varias series. De hecho, hasta aventajando, como le pasó con Los Ángeles. El mayor récord de series ganándola con tres partidos, es decir, ha ganado tres partidos y ha perdido la serie. Lo tiene Don Rivers. Sí, yo creo que el problema de Don Rivers es que él no entiende el báquetbol actual ya. Es tan simple como eso. El báquetbol evolucionó mucho. Incluso venía pensando eso en el camino. De cómo ya estamos viendo con Durán la serie 0-3, Lebron la serie 0-3, Curry apenas llegó al play-in. Cómo sus jugadores de época, de esa década que pasó ahora, hace ya cuatro años, ya se van quedando detrás. Y River se quedó en la década de atrás. De la que estaba antes de ese hecho. En 2008 cuando ganó por un equipazo, y los equipazos se forman y ganan, y eso pasó con ese Boston. Yo creo que Don Rivers se quedó ahí atrás, ya no domina lo que es el juego actual, ya no domina. De verdad es que lo ha demostrado. O sea, te dieron un equipo totalmente competitivo, que estaba peleando todas las posiciones buenas, o sea, que estaba de todo tu composto en un punto, y lo desarmaste, o sea, quitaste el ritmo totalmente. Entonces, si tú te enfocas en que, ok, te dieron a Dem Lillard, que era una pieza que cualquier equipo quisiera en su momento, y tú en vez de jugar mejor, desaprovechaste porque a partir de ahí no pudiste mover el tablero como se debía. Brother, usted definitivamente no gana. Así mismo es, vamos al otro partido en que los Mavericks derrotaron 101 por 90 al equipo de los Clippers. Qué difícil con los Clippers, con el otro equipo de Los Ángeles. El otro, como dicen. Lo que pasa es que ahora no sabemos cuál es el otro equipo de Los Ángeles, porque hay uno que está peor que el otro y no necesariamente los Clippers. Un saludo a Albert Soriano. Defensor número uno de Kyrie Irving y de estos Dallas Mavericks, se le está dando. Realmente hay que dársela a Kyrie Irving en esta serie. Vino a jugar baloncesto y cerró la boca. Oye, para mí ese fue el factor número uno que ha hecho que Dallas funcione. Es decir, la tierra ya no es plana, aunque él no tenga en su cabeza, ya no lo está diciendo. Ya no hay un chip para los negros. No hay un incienso en la cancha. Ni nada de la vacuna. Para todo lo que dijeron que eso podía afectar el juego de Kyrie. Su mentira. No, él parece que sabe separar sus asuntos mentales con eso. Ahora lo hizo. Ahora lo hizo. Ahora. Porque en Boston no lo funcionó. En Brooklyn no lo funcionó. Es decir. Más vale tarde que nunca. Claro, claro. Y yo creo que es en el mejor momento, porque tú tienes ahí un Lucas Donsi que como mencionábamos al principio, todavía no está en su prime, entre comillas, porque sí, ese no es el... Según la estadística. Según el rasgo matemático. Y de la matemática que él todavía no está en su prime. Si usted en ese... Y entonces, Kyrie Irving es un jugador con mucha experiencia, ya ha sido campeón, ya ha estado en estos escenarios, sabe controlar ese escenario porque no se aprieta. O sea, pregúntenselo al equipo de... Con el gol de State. Con el gol de State. ¿Entienden? Entonces, es el mejor momento para él sentar cabeza y ser un apoyo, una ayuda para Lucas Donsi. Y en especial, yo espero que fuera de relajo, Kyrie Irving se siente a hablar con Lucas Donsi sobre el asunto de la gritadera. Porque eso es lo que más ha afectado dentro de la cancha al equipo de Dallas, que muchas veces pierden un time, porque Lucas Donsi se queda discutiendo con el árbitro, diciendo me dieron, ¿por qué no me la cantaron? Y entonces, eso saca de concentración, saca de ritmo al equipo. Y eso es lo que él tiene que mejorar para yo entender que él está en su prime. Kyrie Irving fue un factor clave en el juego de anoche. ¿Por qué? Porque cuando los Clippers intentaron reducir la ventaja, venía Kyrie Irving y daban, no, vamos a ponerlo de 10, vamos a hacer un faltibale, vamos a hacer un triple. O sea, Kyrie Irving resolvía los momentos que el equipo necesitaba. Cuando los Clippers veían como una oportunidad, por así decirlo. Pero es verdad que a veces que con Lucas siempre hay momentos que se incomodan. Es que Lucas no hay forma de defenderlo. Es temperamental. Y era una cosa que Lucas Donsi mencionaba a principio de temporada. Previo al inicio de esta temporada, él dio declaraciones de que él reconoce que tiene un problema con los árbitros, un problema emocional, temperamental, que a veces se le sube mucho la ira a la cabeza. Y era una cosa que venía a manejar. Y de hecho, le estaba manejando en la primera parte de la temporada, pero ya luego del in-season tournament, ya previo al juego de estrellas. Se le fue, no pudo hacer el hábito, no lo hizo costumbre. ¿Será que le están dando más duro? No está sintiendo más. Si te fijas en los juegos, tiene una herida en el hombro derecho, que se le ve en la transmisión, que tiene un llevado. Parece que se lo hizo Russell Westbrook anoche con los golpes que se dieron ayer. Pero Westbrook dio unos golpes, le dio uno a Josh Green, que lo tumbó en seco abajo. Y después, un par de empujones a Donchick, que al final lo sacaron del juego, y a P.J. Washington también, porque ese al mundo encontró la sopa. P.J. Washington, el hombre con la foto de la noche. No el hombre de la noche, la foto de la noche. Algo que me ha gustado ver en estos play-offs, en general, es que los árbitros han dejado jugar. Sí, en general. Sobre todo, es decir, no han sido tan ñoños con... Como la temporada regular. Que de parar jugadas por una... o ni cantar faltas flagrantes, con faltas de baloncesto. Sí. Que tú, que uno como ya se acostumbró a ver eso, uno dice, ¡ay, se la van a cantar flagrante! Y de repente es una falta normal. Me ha gustado eso, porque los play-offs... Se siente el sabor a play-off, a diferencia de decir, venga a jugar como un hombre, porque ya usted no está en la temporada regular, usted tiene que ganar. Pero ayer le cantaron una. En poca palabra. Tuvieron que revisarla, pero yo no la vi tan así, pero... No fue intencional. No, porque es que Westbrook venía ya con un récord de dar par de golpes, entonces para no tenerlo un poco, porque tampoco creo que vamos a exagerar. Y fue temprano en el juego. Sí, fue temprano en el juego. Fue una falta a Josh Green en un contraataque de Dallas. Josh Green iba a poner una bandeja, Russell Westbrook saltó, y entonces con la mano derecha le dio básicamente la cabeza y lo tiró al piso. Se ve que la intención no era que él quería darle en la cabeza. Sin embargo, el reglamento dice, si hay contacto en la cabeza y si hay un wind-up, o sea, si hay un movimiento, si yo hago el impulso de mover el brazo de hacia atrás hacia adelante y te doy un contacto en la cabeza mientras estás en el aire, es una falta flagrante automáticamente, aunque no haya intención maliciosa. Es lo que está en el librito y es lo que toca y era lo que había. Pero a tu punto, sí, los árbitros en general, en los partidos podemos observar que han relajado los pitos. Que fluya. Están dejando que haya contacto físico, que haya contacto y han sido de muchísimo mejor provecho la contemporánea, los play-offs este año por eso, porque los pitos están un poco más relajados, están dejando que los jugadores jueguen con intensidad y eso es lo que yo he ido observando y también concuerdo contigo, una maravilla. Una maravilla. La 101 por 90 fue la victoria del equipo de Dallas, lució dominante, justamente un Kyrie Irving que en los momentos decisivos, cuando el equipo de los Clippers quería sacar la cabeza, venía Kyrie Irving con un martillo, ¡pam! Y lo hundía. ¿Ustedes han visto ese huequito del que saca la cabeza? Dale, dale. Kyrie Irving encontró la cabecita de todos en el momento justo. Alguien me preguntaba, justamente, y aquí hablando sobre la transición temporal, sobre la transición generacional, ese equipo de los Clippers, nombres, Kawhi Leonard, que fue campeón, James Harden, que fue MVP, Russell Westbrook, que fue MVP, Paul George, que es uno de los grandes de la NBA, todos en un mismo equipo y este equipo no ha podido sacar la cabeza. Es difícil cuando tú tienes muchas estrellas y tú no poder crear para ellos un sistema donde se sientan bien. Se vio en la temporada regular, como sucedió con Luka Doncic, que hubo un momento en la temporada regular que parecía arrancaron, ya nadie va a poder con ellos, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer y tomó su rol, pero aquí en los playoffs, al parecer, se les olvidó lo que habían hecho en la regular. No, no, el asunto ha sido la lesión de Kawhi Leonard, la rodilla de Kawhi Leonard es lo que ha sacado de ritmo a los Clippers, porque estaban jugando, tenían un ritmo y luego a retirar a Kawhi Leonard de la alineación y reinsertarlo de nuevo. Eso es lo que, y ese hacer el reajuste otra vez. Tuvieron un muy buen juego uno sin Kawhi Leonard. O sea, ellos dominaron al equipo de los Dallas Mavericks sin Kawhi Leonard y a mí me sorprendió que insertaron a Kawhi Leonard en el juego dos, dado que Kawhi Leonard todavía tenía hinchazón en las rodillas. Yo entiendo una cosa, yo creo que hay algo más que eso. Con Kawhi Leonard uno nunca sabe lo que es real y lo que no. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que se habló de la ausencia de Kawhi Leonard, se estuvo preguntando al cuerpo técnico, al dirigente, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene realmente, va o no va, y nunca dieron una respuesta concreta. Siempre decía, se está revisando, se está evaluando. Él está haciendo todo lo posible. Se está haciendo todo lo posible, pero nunca se dio una respuesta. Entonces eso trae a todo el que conoce Kawhi Leonard y sus casos, la duda de que será real o será otra de las de él y posiblemente haya algún tipo de roces dentro del camerino con este tipo de situaciones, porque cuando tú tienes un compañero, que es uno de los más importantes, y tú ni siquiera sabes qué es lo que está pasando con él. Pero son especulaciones. Pero es lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que ella viene con un historial. Viene con un historial. Sabemos que Kawhi cuando dice, yo no voy a jugar, yo no juego. Como los cabajitos malcriados. Yo no voy, yo no voy, pero yo no voy. Yo no voy. Entonces, y lo traen y de repente aparece. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, un equipo arriba dos uno del otro, aunque sea Dallas, era más o menos lo que se podía esperar de esta serie, porque para mí esta era la serie que iba a estar más reñida de todas. Esta es la serie más pareja. Son dos equipos que en los últimos cinco años se han visto tres veces en postemporada. O sea, son dos equipos que se conocen mucho y se tienen la soga medida, para decirlo de cierta medida, de cierta forma. Entonces, no es sorpresa. Tampoco hay que presionar el botón del pánico con los Clippers tampoco. Tampoco, anoche fue una noche mala para varios jugadores, incluyendo el mismísimo Russell Westbrook, que es un jugador que viene a darle energía, que viene a darle potencia a ese equipo. Tuvo una noche horrible en ese partido de anoche. Él fue con otra encomienda, parece. El jugador de los Clippers, el que estaba jugando balonceto básicamente, fue Ibica Subat. Ah, no. Ese debajo al aro, mira. Subat ha estado consistente. Norman Powell también ha sido otro jugador que ha estado consistente todo el tiempo. Sin embargo, hay unos jugadores que tienen sus altas y bajas en esta serie, pero es lo de esperarse. Esta serie yo la vi desde el principio a siete juegos. Sí, yo también. Yo entendía que era muy pareja la serie, que el equipo de Dallas, con lo que demostró al final de la temporada, es decir, que arrancó Dallas y dijo, no me detengo. Y este equipo de los Clippers, que aunque es un equipo de altas y bajas, es un equipo que en un momento parece el campeón y en otras parece que es un equipo de play y nada más. Entonces, con relación a eso, yo decía, no, esto es una serie muy pareja que puede irse, extenderse. Sí, que a mí no me sorprendería que el equipo de los Clippers se lleve el juego cuatro. También es verdad. No sería, no sería sorpresa. Pasamos inmediatamente al otro partido y aquí yo tengo una pregunta. ¿Hay barrida o no hay barrida? ¿Dónde? ¡Wiii! Yo creo que sí hay barrida. Minnesota y Phoenix. ¿Barrida o no? No. No hay barrida. ¿Por qué no? En cinco. No, no, no. Porque mira. En cinco. O sea, Phoenix gana uno. Ni Minnesota es tan, 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 tan bueno. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver. Ok, explica tu punto. Déjelo, déjelo que se exprese. Ni Minnesota es tan, tan, tan Denver. Ah, ok. Ya, ya. Va a ser otra cosa. Ni Phoenix es tan, tan, tan Lakers. Entonces, yo entiendo que Phoenix puede hacer ajuste a un partido. Sí. La confianza. Minnesota es un equipo joven. Tiene para ser veterano. Pero es un equipo joven. Y se pueden confiar buscando esa barrida y cosas. O sea, y con todo lo que y todo, por más enganchado que sea, por más menopreciado que sea, Kevin Durán es un jugadorazo. Devin Booker es un jugadorazo. Y puede hacer los ajustes. A ganar que sea apretado. Yo creo que van cuatro. Yo estoy de acuerdo contigo con que no es tan, tan malo como para perder así. Pero si tú ves los resultados. Han sido partidos. Pela de, pela de. Estamos hablando de cifras dobles en la diferencia en los tres partidos. Totalmente. Pero eso mismo van a hacer ajustes por un juego. Minnesota puede confiarse por la juventud. El disfrute. El mismo Anthony Edwards puede estar medio loqueteado porque cree que va a barrer. Y si lo hace, muchísimo feliz por él. A mí me gusta más Anthony Edwards que Cartowns. Y estaría muy feliz por él como se ha vacilado. Como se ha vacilado. El juego, la serie. Pero así mismo entiendo lo que es Phoenix. Lo que es la veteranía que está en ese equipo. Y por eso entiendo que ellos pueden hacer ajustes para un partido. Para ganarlo cerrado y peleado. Porque no es que van a suapear con Minnesota. Le van a sacar tres, cuatro puntos de ventaja. Va a ser un juego que se va a definir en los últimos minutos. Y por ahí se va. Si me guayo fue Miguel Rivera. Fue por Miguel Rivera. No, porque nadie está permitido. Está permitido. Y si la pego fue gracias a Wilson. Ok. Te voy a ser sincero. Yo pensaba que anoche el juego iba a estar más parejo. Pero es que Minnesota dominó de principio a fin. Cartowns arrancó triple, triple. Diez puntos de una vez. Y ya cuando. Y a tanto lo tuvieron que sacar temprano. Por tema de problema de falta. Ah, no. Pero vino Anthony Edwards y resolvió. A todo el mundazo que le defendía. Lo anotaba. O sea. Eso fue un partido que estuvo empate varias veces. Estuvo empate cinco veces. Pero el equipo de Minnesota estuvo arriba todo el tiempo. El equipo de Phoenix nunca tuvo la ventaja. Lo que digo. En ese partido de anoche le llegaron a sacar hasta veinticuatro de ventaja. Pero la ventaja estuvo ahí el partido entero. Y Anthony Edwards, señores, en este momento está dando como. Ustedes se acuerdan de esa serie donde Paul George, final de conferencia del Este. Donde Paul George se la fue de tú a tú con LeBron James. Y Paul George ascendió, como hacía, a nivel estrella. A nivel estrella. Que vimos el ascenso de un talento joven a un estrella. Cuando le hizo ese donqueo a Chris Anderson. A Birdman. Que se le explotó arriba. ¿Qué hizo así? 2013. Estaba flaquito todavía en ese momento. Tenía 23 años. Pero vimos el ascenso de un joven al estrellato. Nosotros estamos viendo eso ahora con Anthony Edwards. Yo creo que va a pasar en la serie que viene. Pero estamos viendo cómo este muchacho se está convirtiendo ya legítimamente. Una super estrella. Pero ustedes creen que sea tanto así. Y traigo el punto. Porque precisamente ayer hablaba con un compañero de trabajo. Saludos para Anly. Y me decía que él entiende que Anthony Edwards se va a convertir en la cara de la NBA. Pero es tanto así. Porque sabemos verdad que las caras que son ahora. Ya van a estar saliendo eventualmente en los próximos dos o tres años. Lo que ha demostrado. Pero para verlo así como la cara de la NBA. Lo que pasa es que él tiene el talento. Para mí puede ser una de las caras. Pero ahora mismo el asunto está que mira. Ahora mismo hay un Luka Doncic. Ahora hay un Jason Tatum. O ahora hay un Jokic. No, pero por ejemplo. Ese rango de 25 años o menos. Exacto. Vamos a decirlo. Hay un Luka. Yamorán. O sea. Hay otros jugadores que son a ese nivel. O sea. Sí. Y recordemos que también la NBA de Estados Unidos. Y ellos prefieren que la estrella o que la cara sea un jugador norteamericano. Por eso todavía estamos viendo que LeBron James sigue siendo como la figura más conocida. Y por un momento se le dio a Stephen Curry. Pero se le dio a Stephen Curry porque Stephen Curry es norteamericano también. Entonces la próxima cara de la liga no se esperen ni a un Joel Embiid, no se esperen ni a un Luka Doncic, no se esperen ni a un Luka Doncic, a un Nikola Jokic, ni a Giannis Antetokounmpo. Pero no porque no sean de la crem de la crem de los mejores de los mejores, porque sabemos bien que son jugadores MVP o calibres de MVP todos, pero no son norteamericanos. La NBA no va a querer promover o promocionar a un jugador que no sea de su país. Él se vio con Jokic, es decir, el mejor es Jokic y le dice, pero. Dos veces MVP. Pero, pero. Y siempre hay un pero. Casi tres veces. Y la prensa norteamericana siempre le busca un pero. También Nikola Jokic no es el. Muy fenelí con la prensa. No es la personalidad más mediática del mundo. Exacto, eso te iba a decir que hay un factor mediático, hay un factor, incluso él es muy gracioso a su manera, pero hay algo, hay como un don especial que tienen algunos jugadores de generar ya sea odio o ya sea amor. Y Anthony Edwards tiene esa chispa, Anthony Edwards da buenas entrevistas, da buenos momentos, miren ese momento que tuvo en el juego uno con Kevin Durant. Que no, Kevin Durant es el mejor. Porque, oye. No, que primero le hace la burla, le hace la burla en el juego. Y le habló en la cara, claro, lo que él le dijo, no, no lo podía, no podían hacer el corte porque tenía muchas malas palabras, empezando con esa que empieza con N. Y no pudieron, la NBA quería subir el corte. Y Kevin Durant se rió. Y Kevin Durant estaba muerto de la risa, pero se vio así, se sintió como un momento de pase, como de pase generacional, de que ya no está Kevin Durant, ahora vamos a tener un Anthony Edwards. Y lo arregló entonces en la conferencia de prensa, donde decía, no, eso es en el juego. Sin embargo, es mi jugador favorito. No, que él dijo que es un jugador con el que él creció y que él... Ese es mi papá. Ese es mi papá. Pero nada, la realidad es que fue 126 por 109, tercera pela de forma consecutiva. Para mí es barrida, ¿por qué? Porque en ese último partido, en este partido de ahora justamente, el lenguaje corporal habla. Claro. Y como la forma en la que salieron los jugadores de Phoenix de la cancha, te dice que ellos lo que dijeron fue... Se acabó. Se acabó. Se acabó. Es decir, Kevin Durant bajó la cabeza, como quien perdió un familiar, y salió como que en duelo. Y así salieron todos los jugadores de Phoenix. Entonces, hay un lenguaje corporal que te dicen que ellos ya no están dispuestos a hacer como un esfuerzo extra para algo que ya ellos entienden que se perdió y que es... Una causa perdida. Una causa perdida. ¿Por qué? Porque ellos al final de ese partido intentaron por todos los medios... Estaban por poder. ...de ganar el juego. Se vio. Bradley Bill empezó a meter unos triples de repente. Kevin Durant también. Kevin Durant también. Pero el asunto fue en que Anthony Edwards, Rudy Gobert, oye, un engranaje perfecto tiene el equipo de Minnesota. Es verdad que no es tan tan bueno como Bembert, pero es tan tan bueno como haber peleado la primera posición del oeste durante toda la temporada. Entonces, el único de esta cabina, de los que estamos el día de hoy, que confían que no es Barrido es Fernando. Y voy a tomar nota. Puede ser que es el único que esté mal también. O que esté bien. O que esté bien. Vamos a dar el beneficio de todo el mundo. Claro, esto es 50-50. Esto es 50-50. ¿Es por mitad que estamos? Uno dice que sí, otro que no. Y crédito a un jugador que yo... Miguel, ya, ya. No, no, no. Porque esto es importante. Porque cuando tú criticas a un jugador, también tienes que saber... Matando el vio del otro. No, no. Tienes que saber darle su crédito en el momento que se lo merece. Cuando le dieron los 150 millones de dólares a Mike Conley, el equipo de Memphis, yo acabé con eso. Y en este tipo que no había hecho nunca ni un juego de estrella. Callando vos. Pero no, no es callando vos, que es que él ha sido el engranaje para que este equipo de Minnesota funcione. Un armaje como veterano. Es decir, ha sido el armador, como su nombre lo indica y como su posición es. El armador de este equipo y que ha hecho que esta juventud pueda arrancar y hacer lo que está haciendo hasta el momento. Y hay que darle su crédito a Mike Conley por esa razón. Miren, eso es raro, porque Miguel siempre del team yo lo dije. Hoy él está asumiendo que él no lo dijo. No, ni con Kyrie Irving, que siempre ha dicho que es un gallo loco y hay que darle ahora su crédito porque se está portando como un hombrecito. Ahora, ni con Mike Conley, porque yo siempre dije que Mike Conley no era una superestrella para el contratazo que le dieron y para todo lo que ha hecho. Yo siempre dije, él no va a dejarlo. No, pero es que es verdad, es que yo los acabé. No, es que yo los acabé. Pero lo sabemos. Yo los acabé. Y el público lo sabe. Ahora tengo que admitir que Mike Conley, en este momento de su carrera, ha sido lo mejor que le ha pasado a Minnesota. Aplauso para Miguel, que está admitiendo, por fin que le dijo algo. Pasaron ocho años yo admití el deporte para Miguel admitir algo. Pasaron ochenta y cuatro años. Pero miren. Estamos esperando la tuya. Espérense. No, pero yo siempre la pego. Hablamos ahorita, mañana hablamos, vamos a ver. Dependiendo de ese resultado. Pero hay que hablar de los partidos de hoy. Pero yo quisiera también que nuestro público que nos escucha y nos ve también puede interactuar con nosotros. Los teléfonos de cabina ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno. Y desde el interior se encargos ocho cero nueve doscientos siete 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 siete. ¿Tú quieres que llamen, Perla? Claro. ¿Tú quieres que llamen? Claro. ¿Quién es barrida para los Lakers hoy? Ay, Dios mío. Ay. No, no. ¿Cuánto se va a acabar? ¿Estás en Mister Deportes? ¿Buenas? Hello. Mister Deportes, buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. ¡Bien! ¡Bien! Yo lo digo usted analizando a Finney. Lo que pasa es que Finney, la gente menciona mucho a Durán, pero que Finney va como vaya a Booker. Eso es lo que cuando Booker tiene un buen juego, Finney gana. Eso es lo que yo pienso. Y a ellos le falta un armador. Y en cuanto a Dos River, a Dos River diría, como dice el innombrable, ese vaquebol. Ay, 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 ay. Es el lugar, pero fue un juego que era. Muchas gracias. No, es que tampoco, eh, que les va la verdad. ¿Y a los Lakers se lo llevan hoy? Eh, pa' afuera que va. Ay, eso, eso de que Minnesota no es tan bueno, eso lo dijo un señor que se llama Fernando Arturo Sena. Sí, que es el único que... Que no fue ustedes, no fue, ese de ustedes no, fue Fernando Sena. Fernando, defiéndete. Fernando Sena. Miren, las opiniones, ¿verdad? Son parte del oficio de la comunicación. Y se respetan. Y yo hice un análisis serio, o sea, yo dije, miren, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Si no pasa, güey, nadie esperaba que Cleveland iba a ser barrido en el 2016. Y con toda serie de responsabilidad, yo estoy de acuerdo. Y si me guayo y pongo el huevo, ¿sabes qué pasa? Yo San Cocho y me lo como. Ok. Yo no soy Miguel Rivera. Y dice en público, como en otro programa, yo soy Miguel Rivera, ¿verdad? Claro. No, yo cambio el nombre del talento. Estás en Mister Deportes, buenos días. Carlos Julio Fernández de Jaina. Carlos Julio. Saludos. Saludos a ustedes y saludos a Pérez Labrito, que está comandando el programa. Ay, gracias, a mí me han dejado una encomienda, pero vamos, yo creo que los tengo controlados hasta el momento. Mira, escucha, yo quiero decirle que la Lidon habló, tuvo una alianza con los Marlins para realizar lo que es los juegos ahí en el Long Day Park, que es el lugar donde juega a los Marlins, pero no solamente, solo juega para importantes juegos internacionales de béisbol, que yo quiero destacar mucho a esto. Y hablando de este equipo de los Marlins, yo quiero decirle cómo es el equipo de no tradición, el béisbol de grandes ligas ha destacado mucho, como lo han hecho grandes jugadores que han jugado con este equipo y ganando esos dos campeonatos del 97-93, que ha sido el equipo más joven, ganaron una temporada, como lo ha hecho con los Dane Bars y también el equipo de los metros, que ha sido el equipo más joven de la fundación del 62, que jugaron por primera vez y que hay que destacar eso y grandes hombres y personalidades han participado en los Marlins, incluyendo a Felo Ramírez, este inmortal del béisbol de Cooperstown, que ha destacado muchísimo en las relaciones del béisbol, que hay que destacar eso, a Felo Ramírez. Guau, Julio, muchas gracias. Los datos ahorita lo trae Héctor Mancebo, que mencionó en el principio del programa lo de esa alianza, pero mira, Wilson, no solamente tú manejas los numeritos, nuestros oyentes también están adelante. Muchas gracias, Julio. Y seguimos hablando entonces de la NBA y yo quiero que ahora analicemos esta serie que yo creo que ha sido la que más ha generado controversias, la de Boston y Miami. ¿Quién pensaba? Sinceramente, quiero que seamos en el juego 2, en la casa de Boston, o sea, en casa ajena y fueron determinantes en esa victoria y hoy juegan ese partido 3 ya en casa de Miami con un escenario diferente. Saludo a Fran Camilo, que en revista deportiva, cuando él me preguntó sobre esta serie, yo dije, yo no voy a dar resultados, yo no voy a decir quién va a ganar, porque yo no me puedo ir nunca contra Miami después de lo que nos ha hecho en los últimos años. Es decir, después de que Miami fue a la final en el 2020, fue a la final del año pasado, ganándole a los que uno decía que iban a ser los campeones cantados, como era el equipo de Milwaukee, era el equipo de Boston, y se los la envió a los dos, uno atrás de otro. Cuando él me preguntó eso en revista deportiva, yo le dije, Fran, mira, yo paso, di tú si tú quieres, porque yo no, a pesar de que yo puedo decir que es Boston, por como se está viendo, nunca me puedo ir contra el equipo de Miami y Eric Spolstra, que es un cerebro. Exactamente, ahí está el detalle. Eric Spolstra. La veteranía del dirigente. Le falta tu jugador clave, en este caso que es Jimmy Butler, sabemos que hay mejores jugadores que es en Miami que Jimmy Butler, pero es tu piedra angular, y aún así tú le das la pelea a Boston, que es el mejor equipo en este año, eso tiene que dar crédito a la dirigencia. Yo entiendo que eres... Tú metes al de Milwaukee ahí y no hace nada, pero Spolstra, sí, Ariadne. Pero Spolstra tiene... O sea, lo que es el modelo para Riley Spolstra, es una cosa infalible, incluso, quién iba a pensar, porque tú fuiste a dos finales, claro, a 2020, pero recordemos que Miami es campeón de la conferencia esta. Sí, sí. Que pasaron en el play-in también, y llegaron al final contra Denver, y le pelearon un juego, un juego, pero fue pelear a Denver. Esa era para llamar a Denver. Claro, claro. Te digo que me ha gustado también, Tyler Hero ha podido resurgir, porque vimos cómo Tyler Hero fue determinante en series anteriores, y después cómo se desaparecía, pero ya está volviendo lo que da esa impresión de que el Miami Heat puede hacerle lío a Boston, y a Boston, que fue el equipo que se mantuvo toda la temporada en las primeras posiciones. Como digo una, digo otra. Yo alabo el trabajo de Erick Spolstra, que es uno de los más subvalorados. No, él está bien valorado porque le dieron su contrato. Inteligentemente. Se divorció y después se separó de la mujer. Que es subvalorado. No, a nivel de la crítica, que no se le da el puesto como... No se le da su crédito. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta llamada. Tú, 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 loco. Vamos a escuchar esta llamada. Vamos a escuchar esta llamada. Vamos a escuchar esta llamada. Defensor, el defensor. Buenos días. Que goza a nuestro amigo. Oye, lo que están criticando a Minnesota, oye, el único equipo de todo lo que están jugando que le puede ganar a Denver es Minnesota. Danny y Boston. Porque Boston, Tayton y Brown se aprietan a la hora de la verdad. Pero no van a poder con Denver. Bueno, hay una escena. Qué bueno. Minnesota es el único que puede vencer a esa gente. Porque defienden. Y tienen tres jugadores sasos también. Entonces, usted del team de que sí hay barrida en esa serie de Minnesota. Sí, y Denver va a ganar a los aquellos también. Sí, vamos a hablar de eso ahora porque... Yo creo que Denver va a llegar a la final muy cómodo. Sí. Porque si tú te pones a ver los otros equipos, no es que es un malo para nada. Pero como está Denver. Denver es que como está... Señoras, Denver es un juego horrible y superó un déficit en este punto. Juegan hoy contra los Lakers. Sí, los abatidos Lakers. Y yo creo que hoy habrá muchas personas porque todavía queda esa esperanza. Pero habrá muchas personas ya que le van a salir. No digan el viejito porque entonces viene LeBron hoy y hace lo que sabe hacer y ya entonces no... Eso es vaquebol nada más. LeBron valió mi respeto con esas declaraciones. Sí. ¿Cómo crees? Esto es vaquebol. Esto es vaquebol, eso es falta de respeto. Usted que se viste de rey y toda la cosa. O sea, tú que tienes un estatus, ¿verdad? Porque es el rey de la NBA actualmente. Y él mismo se lo pone porque él hace así con... Y él hace su corona y dice, I'm the goat, yo soy el mejor del mundo. Yo estoy con el otro. Esto es vaquebol. Palabras con P. Usted va a venir a decirme, como si fuera Miguel Rivera. Esto vaquebol nada más. No. Eso es Miguel, Héctor, Wilson. Y puede decir, no, tú no vaquebol y ya. No, él es la cara del vaquebol. Él es la cara. Entonces, usted está en su posición similar. En la final contra el Golden State, que en ese momento era el mejor equipo de la NBA. Y lo logró superar en un momento y peleó año tras año con ellos. ¿Cómo tú me decías ahora? Señora, cójalo con calma, que esto vaquebol. No, y también... Le doy un telefonazo. Mira, y también, él también salió, salió criticándolo. Lo de la repetición o lo de la... Lo de los árbitros. Ajá, la revisión post-juego, que obviamente en ese último partido, pero ahí no estuvo la diferencia. O sea, el juego no necesariamente se perdió ahí. Sí, el juego no se pierde en una jugada. Lo dijo, creo que la misma Caitlin Clark, ahora cuando estaba en el torneo colegial, antes de ser seleccionada en la NBA, tuvieron una jugada de último momento y perdieron el juego en el último momento. Y lo que ella dijo al final del juego fue, óyeme, el juego no se decide en una jugada. Es una serie de eventos de, ah, de que no defendí tan bien o de que fallamos un tiro que no debíamos de fallar. Y una serie de eventos es lo que hace que tú pierdas el juego, como hubo una serie de eventos que hizo que ellos perdieran esa ventaja de 20 puntos que tenían. Claro que sí, todavía falta información de NBA, porque faltan dos series que también se van a jugar hoy, tenemos que analizar. Falta baloncesto local, falta MLB. Pero ahora vamos a una pausa. Usted quédese en sintonía de Mister Deportes Radio. ¡Gracias! ¡Gracias!